Y en medio de esta difícil situación que afrontan familias por la falta de recursos debido al coronavirus en zonas de Soacha y también de Barranquilla, un trapo rojo extendido en las fachadas de las viviendas busca alertar a las autoridades sobre la necesidad de auxilio. Sara Gudelo, ¿de dónde surgió esta idea? Hola, buenas tardes. Joana, televidentes, buenas tardes. Pues mire, la idea originalmente surgió del alcalde de Soacha. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas más necesitadas de ese municipio de Cundinamarca pongan un trapo rojo, una camisa, una toalla, algo de color rojo que huele en las ventanas o en las terrazas o incluso en las puertas y así la alcaldía pueda saber cuáles son esas familias más necesitadas. Lo bueno de esto es que ya también el barrio San Bernardo en el centro de Bogotá adoptó esta estrategia. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que las personas, no solo la alcaldía, sino las personas que pueden donar, pues ayuden a estas familias más necesitadas. Lo importante no es qué, sino el color. Que sea rojo, tampoco si es en palos, ventanas o terrazas, sino que cuelgue. ¿Y para qué? Es un llamado de emergencia, una alerta de los más necesitados del barrio San Bernardo, en pleno corazón de Bogotá, para pedir ayuda. Yo vendo mis bolsas, vivimos pues, mi esposo y mi hija ayudan a pagar el arriendo y yo con mi hermano nos encargamos de la alimentación. Mi hermano cuida carros en un restaurante, está cerrado. Con mercados a las personas que son muy vulnerables y que no tienen, digamos, familia, porque, digamos, no tienen para dónde coger. Lo mismo ocurre en barrios del municipio de Soacha. No es necesario hablar, ni protestar, ni hacer ruido. El trapo rojo cumple su función. Los soachunos ya saben qué hacer. El trapo rojo, entonces, vengo a hacerles una pequeña ayuda. Hemos logrado despertar el gran sentir de la gente de Soacha, del vecino, que le está ayudando hoy al vecino y que nos está facilitando el trabajo de distribución de los mercados también. La alcaldía de Soacha aseguró que la estrategia es necesaria para saber cuáles son las familias más necesitadas. La próxima semana, la alcaldía de ese municipio de Cundinamarca entregará 50 mil mercados. En otras noticias de Bogotá, les contamos que en las últimas horas las autoridades capturaron a tres personas que en las últimas horas hurtaron un bus del SITP, a ocho personas que iban en ese bus. Los delincuentes intentaron escapar, pero el halcón de la policía, desde el aire, los encontró escondidos en el separador de la vía. Ellos estaban intentando escapar a través de tapabocas y fingiendo que estaban en la calle comprando algunos víveres. Sin embargo, el halcón de la policía, a través de sus cámaras, lograron capturar a estas tres personas. Todos los elementos hurtados fueron recuperados y devueltos a sus víctimas. Información desde el occidente de Bogotá. Felipe, continúe usted con más noticias. Sí, Sara, bien por la policía de Bogotá contra estos delincuentes.